Mi madre solía contar que una vez entré a la cocina cuando ella estaba preparando un plato algo complicado. Yo tenía cuatro años y le dije, mamá, quiero una galleta. Y ella, por alguna razón, por algún motivo, no me escuchó bien y me dio un beso. Yo le dije, gracias mamá. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que quiere decir? Que nunca sabemos lo que queremos hasta que nos lo dan.